¡Otro enemigo! ¡Toma! ¡Festia! ¡Hala! ¡Nos hemos matado los dos! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buenas a todos, soy YoKai, bienvenidos a un nuevo juego en el canal. Hoy estamos en Fortnite.io. Bueno, en realidad se llama Thumbs Royale, como veis ahí en la pantalla, pero... Yo le llamo Fortnite.io porque así es como conocí el juego y me ha encantado. Parece una tontería, pero es divertidísimo. Además, solo tenéis que poner en Google, pues, Thumbs Royale y podéis jugar y podéis jugar en solo, en dúo con algún amigo o incluso en squad. Es realmente muy interesante. Vamos a jugar una partida para que lo veáis, para que veáis cómo se vea gráficamente. Y si os gusta, por favor, reventadlo con un pedazo de like para que traigamos más Fortnite.io al canal. Vamos a darle a Play y fijaros, ¿vale? Cómo funciona. Venga, vamos, al avión. Vale, estamos en el avión. Vamos a ver. Yo he jugado algunas partidas, ¿vale? O sea que más o menos sé cómo funciona. Tenemos la M para el mapa. Y luego para disparar, pues, es como en círculos. No se puede construir. Solo faltaría que se pudiera construir visto desde arriba. Y vamos a jugar táctico porque quiero ganar. Quiero ganar. Entonces, yo qué sé. Pues me tiraré, pues, a lo mejor en esta zona de aquí. Un poco lejos, un poco lejos para que no haya mucho jaleo. Somos 165 jugadores y hay varios que han muerto, ¿eh? O sea que cuidado, cuidado. Uy, 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 que me estoy yendo súper lejos. Vale, si mantenemos el espacio pulsado, se tira más rápido. Y me voy a tirar, pues, en esta zona de aquí que te digo yo. Vamos a abrir la puerta y vamos a abrir aquí las cajas estas, ¿vale? Aquí tenemos una escopeta. Corre, cógela, ¿vale? Tengo que pasar por encima. Es que no le tengo pillado el truco del todo, ¿vale? También pillaremos esto. Lo vamos a pillar todo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, escopetazo! Vale, 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 vale. ¡Toma! ¡Otro! ¡Toma! ¡Escopeta! ¡Toma! ¡Ahí lo que hacéis! ¡Sí, señor! Vale. Agarramos esto y agarramos esto de aquí, ¿vale? Perfecto. A ver, el botiquín, el botiquín. Vale. Bien, 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 bien. Lo difícil es que las balas se van para todas partes. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Que estoy en fire! ¡Estoy en fire! ¡Estoy en fire, señores! Vale, voy a seleccionar aquí lanzacohetes. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Que tenemos un problema aquí. Chicos, tenemos un problema. Vale, veo lo que hay dentro de la casa. ¡Toma, Pati! ¡Festival! ¡Hala, vámonos! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Toma, Pati! ¡Otro! ¡Festival! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Llevamos cuatro kills! ¡Uy, mira cómo estoy de vida! Mira cómo estoy de vida. Espera, déjame seleccionar. ¿El botiquín me cura? Vale, vale, vale. ¡Fua! Y estamos fuera del punto, ¿eh, chicos? O sea que aquí hay que ir rapidito. Voy a pillar esto de aquí. Me lo voy a tomar, que es una poción. ¡Uy! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Cuidado, la bomba! ¡La bomba! ¡No, no, no! ¡Que quiero esto! ¡Que quiero, que quiero esto! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, a ver, por favor, ¿me dejáis tomarme, por favor, mi poción? Sí que tarda en tomarse la poción, por favor. ¡No, no, no, no! ¡Otro no! ¡Otro enemigo, chicos! ¡Otro enemigo! ¡Otro enemigo! ¡Toma! ¡Festia! ¡Hala! ¡Nos hemos matado los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! Eliminado por Jockey YouTube. Siete kills, yo incluido. ¡Ja, ja! ¡Buenísimo! Vamos a jugar otra. Es que es brutal. 187 jugadores. 187. Vale, a ver. No nos ha salido muy bien la estrategia. No nos ha salido... Bueno, en realidad sí nos ha salido bien. Lo que pasa es que me he suicidado yo solo. Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso ahí en el final. Llevábamos ya seis kills. Bueno, siete conmigo. Y ha sido realmente fantástico. O sea, me he reído muchísimo. Vamos a ver. Nos vamos a tirar aquí. ¿Y qué te digo yo? Nos vamos a ir rápido a esta casa. Vale, pero se está tirando mucha gente en esta casa. Vale, se está tirando mucha gente en esta casa. Voy a pillarlo todo rápido porque si no... Vale. Tenemos que cargarnos a este tío rápido, ¿eh? Chicos, a este tío hay que matarlo rápido. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale. Ojo, 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 ojo. Vale. A ver, por favor, que tenga un poco de lag. A ver, esto de aquí. Vale, hay lag, ¿eh? Hay lag, hay lag, hay lag. Es súper injusto, pero hay lag. Vale. Vale, muerto. Madre mía. Madre mía, madre mía. A ver, ¿esto qué es? Poción. Voy a tomar las dos. Uf, qué nervios. Qué nervios se pasa. ¡Madre mía, que tiene un lanzallamas! ¡Chicos, que tiene un lanzallamas! ¡Muere, muere, 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 muere! Vale. Uf, tiene un lanzallamas, tíos. Un lanzallamas, vale. Tengo vendajes que me curarán hasta 75. Corre que me muero. Estoy, estoy on fire, nunca mejor dicho. ¿Qué hago yo con un lanzallamas? Yo no quiero un lanzallamas. A ver, tengo muchas vendas. Vale. Voy a cambiar las vendas por esto de aquí. Ahora, voy a poner esto aquí y el lanzallamas lo pondremos aquí. Yo qué sé. Recargo. Esto está. Vale, 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 vale. ¡Uf! Qué nervios, por favor. Este juego es muy, 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 muy estresante. A ver, tenemos una escopeta también. ¿Aquí hay alguien? Vale, no. Esta casa la han re destrozado. Aquí ya han entrado. Que para ver lo que hay dentro de la casa te tienes que arrimar a la puerta. O sea, hay que ir con cuidado. He visto a alguien, ¿eh? He visto a alguien por aquí. He visto a alguien, pero no estoy yo súper, súper bien equipado. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo estamos de puesto? Estamos muy en el centro, ¿eh? Mira, voy a irme a esta zona de aquí, chicos, a investigar. Me voy a investigar aquí. Vamos a ver. Corra, corra. Vale. No me marca una brúcula, la ruta. Entonces, me gustaría que me la marcara para saber a dónde tengo que ir. A ver. Aquí se han dejado cositas finas, ¿eh? Vale. Esto, mira. ¿Sabes qué voy a hacer, no? Vamos a equipar esto aquí, que es la metralleta para las largas distancias. Esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí. Vale, ok. ¡Bow! Tengo un sniper. Pues voy a cambiar, voy a cambiar esto por esto. Vale. Ahora sí. Esto se ha bugueado aquí. ¿Se ha bugueado el lanzagohetes? Pues genial. ¡Genial! Vale. Ya lo tenemos. Ok. ¿Esto qué es? Es una shotgun. ¡Oh! Mira, 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 mira. Esto está lleno, esto está lleno de cosas. Voy a por ellas. Voy a por ellas. A ver. Lo principal, esto. Me lo voy a tomar ya. Corre, que esto se me cierra. Y ahora lo que voy a hacer es cambiarme esto por esto. Vale. Me vengo por aquí y nos vamos. Solo tengo 37 balas, ¿eh? Solo tengo 37 balas. Me tengo que ir porque si no me va a pillar la zona, chicos. Me va a pillar la zona. ¡Oh! Y me he dejado... ¡Ay! He puesto mal las cosas. Mira, me voy a tomar esto. Ahí está. Y me he dejado el lanzagranadas. O sea, el RPG. Me he dejado el RPG. Quedamos 7 con vida. 7 con vida. Madre mía, cómo muere la gente en este juego. Vale. Voy a abrir aquí y me voy a meter. A ver, ¿qué tenemos aquí? Eh, vale. Subfusil. Bueno. Subfusil épico. Quieras que no, nos viene bien. Es armas. Y son balas, además. O sea, que genial. Voy a mirar en esta casa. A ver, cuidadito. Que no haya nadie aquí dentro. Vale. Ahí hay un revólver. Y en esta casa, ¿qué tenemos? Vale. Parece que está vacía. Pero nos podría servir para escondernos. Voy a mirar esta casa. No vaya a ser que haya alguien que nos esté esperando. Quedamos 4 con vida. Estoy full vida. Y tengo 2 escudos. Mira. Aquí tenemos... ¿Qué tenemos por aquí? Pues no tenemos nada. Yo necesito munición. Eh... Voy a cambiarme esto por esto de aquí. Vale. Es una escopeta. Es una escopeta. O sea, que la voy a poner aquí y esto lo voy a poner acá. Vale. Y me voy a equipar esto de aquí. Ok, ok, ok. 3 segundos para que cierre zona. Qué tensión. Qué tensión, señores. Qué tensión. A ver. Me voy a... Mira, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. ¡Quedamos 2! ¡Quedamos 2! Madre mía. Madre mía, qué nervios. 30 balas. Quedamos 2. 30 balas. Y luego... Mira, me voy a poner esto aquí. Para poder hacer este cambio rápido. Vale. Quedamos 2 con vida. Hay que jugar con el círculo, eh. Hay que jugar con el círculo. ¿Cómo está esto? Esto se va a chicar mucho. Vale. Estoy muy bien colocado, eh. Chicos, estoy muy bien colocado. Justo en el bordecito. Pero me voy a venir más al borde. Mira, me voy a venir aquí, de hecho. Me voy a poner en esta zona. Así, si pasa por aquí, lo veré. Vale, vale, vale. Tensión, eh. Tensión, tensión máxima, tensión máxima. ¡Y gané! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Victory! No sé cómo he ganado. Se ha suicidado o algo. Se tiene que haber suicidado o algo. Porque han quedado todas sus cosas ahí. Vosotros no lo veis, justo debajo de la cámara. Mira, aquí. Aquí han quedado todas sus cosas. No sé qué le ha pasado. Me parece que ha explotado. Pero hemos ganado. ¡Brutal! Chicos, si os ha gustado este juego, reventadlo con un gran like. Si llegamos a 500 likes, os prometo que traigo más Fortnite.io. Aunque recordad que se llama Thumbs Royale, ¿vale? En Google mismo lo ponéis. Y es una página web. Jugáis desde ahí. Chicos, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya encantado el vídeo. Que lo apoyéis con un gran like. Recordad, 500 likes y traemos más partidas. Incluso podríamos agregar algún suscriptor y jugar Duos o Squatch. Y estaría muy divertido. Así que espero ese apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!